a los procesos, para así poder predecir cómo se van a comportar los sistemas. Bueno, vamos a empezar esta pequeña charlita, hablando sobre cuestiones de fisicoquímica. Cuando uno piensa en fisicoquímica, siempre nos viene a la mente este tema de la relación con la matemática y la física. Y siempre uno piensa en fisicoquímica con sumatorias, por ejemplo, cuando quiere hacer termodinámica estadística o integrales todo el tiempo, o resolver ecuaciones diferenciales cuando uno hace cinética. Entonces, cuando uno piensa en fisicoquímica, siempre está pensando en sistemas complejos que requieren un tratamiento matemático profundo para poder ser estudiados. Por ejemplo, cuando uno piensa en fisicoquímica, piensa, por ejemplo, en un mecanismo de reacción, hacer una catálisis y crear energías de activación, o piensa también en un modelo de bandas para poder entender cómo es la estructura de los semiconductores o de los metales. También piensa, por ejemplo, en espectroscopía molecular, piensa en niveles electrónicos, cómo calcular los saltos electrónicos. Piensa también en procesos sol-gel, por ejemplo, para poder obtener nanomateriales, o piensa en fenómenos electroquímicos. Eso es lo que uno comúnmente piensa cuando piensa en fisicoquímica. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no pensar en los alimentos? Qué raro tienen los alimentos que cuando uno piensa en fisicoquímica no piensa en ellos. Ahora, los alimentos tienen muchas cosas interesantes para poder estudiar desde una perspectiva fisicoquímica. Como por ejemplo, yo que me dediqué a estudiar proteínas de leche, la leche es una emulsión. Como tal, tiene una fase oleosa recubierta por una proteína llamada caseína que la estabiliza en la solución. O, por ejemplo, como un derivado de la leche, como el yogur griego. Un yogur bastante consistente, con una estructura mucho más rígida, que la rígida se puede estudiar con métodos reológicos de manera clásica. Entonces, yo voy a centrarme en esta pequeña charla, en hablar de estos dos sistemas. Lo que son las emulsiones y lo que son los geles. Y cómo técnicas de caracterización avanzadas nos pueden llevar a elucidar algunas cosas importantes que con los métodos clásicos no podríamos ver. ¿Sí? Bueno, vamos a ver esto. Entre lo que es la técnica clásica, lo que comúnmente se usa, y la técnica avanzada, que es algo más de vanguardia, que nos va a permitir obtener información relevante. Vamos a empezar con el tema de las emulsiones. ¿Sí? ¿Cómo se prepara una emulsión? Para preparar una emulsión tenemos dos formas. La primera es preparar una emulsión de manera convencional en un proceso de dos etapas. ¿Sí? O preparar una nanoemulsión en un proceso de tres etapas, que consiste en la primera, que es una etapa de agitación a altas revoluciones, seguida por un proceso ultrasonico, y seguida por un proceso de evaporación de un solvente orgánico volátil para poder disminuir el tamaño de volátil. ¿Sí? En el caso de las convencionales, solamente se utilizan las dos primeras. Ahora, ¿cómo analizo estas nanoemulsiones? O estas emulsiones. Yo quiero analizar una emulsión, necesito una técnica de dispersión. ¿Sí? Para el caso de las nanoemulsiones, uno utiliza un equipo de DLS. Un equipo de DLS se basa en un principio de dispersión de luz como función del tiempo. Y en el estudio de las fluctuaciones, uno obtiene el tamaño de gota, asumiendo que la partícula es esférica. ¿Sí? A través de un ajuste matemático, ¿sí? Y utilizar el modelo de viscosidad con un modelo esférico. Lo utilizo el equipo, y al utilizar el equipo DLS, obtengo la función de distribución de tamaños de partículas. Por ejemplo, acá les muestro algunas. ¿Sí? Les muestro algunas funciones de distribución de nanoemulsiones preparadas con 4% de caseinato de sodio, y hacia arriba cantidades crecientes de sacarosa. ¿Sí? Las emulsiones, todas estas, fueron preparadas con caseinato de sodio, que es un derivado industrial de la caseína, preparado por intercambio iónico, aceite de girasol, que se puede comprar en un supermercado, y sacarosa merca. ¿Sí? Esa sí de Gravanda. Aquí se puede ver cómo cambian las poblaciones, ¿sí? En la función de distribución de tamaños, conforme el aumento de la concentración de sacarosa. Si aumenta la concentración de sacarosa, este pico, que es la distribución principal, tiende a correrse hacia la izquierda, o sea, hacia tamaños más pequeños. Muy bien. Esta es la información que nos da el DLS. ¿Sí? Ahora, esta información tiene que ver con varias contribuciones y están todas sumadas en un solo valor. La gota de aceite, que está recubierta por una coraza proteica, y todo lo que lo rodea que se mueve junto a ella. ¿Sí? O sea, nos da información sobre el radio o el diámetro hidrodinámico. Ahora bien, yo he dicho que el DLS te da información de la partícula común todo. ¿Yo podría, en principio, disgregar estas contribuciones para ver cada una de ellas? Bueno, sí lo puedo hacer, pero necesito una técnica un poco más avanzada. Esa técnica más avanzada se llama dispersión de rayos X abajo ambos. ¿Sí? O, como sus siglas lo dicen en inglés, SACS. ¿Cómo es un SACS? ¿Sí? Primero, ¿En qué se basa esta técnica? El SACS se basa en lanzarle rayos X a la muestra y ver cómo esta muestra dispersa los rayos X. ¿Sí? Nosotros trabajamos en el espacio recíproco, ¿Sí? Este ángulo, que es el ángulo en el cual cambia el momento de las incidentes, se puede normalizar con un vector Q. Este vector Q está en el espacio recíproco o espacio de Fourier. Y por lo tanto, a valores de Q pequeños, obtendré información sobre objetos grandes y a tamaños de Q grandes, obtendré información sobre objetos pequeños. ¿Sí? Esa técnica no requiere periodicidad, porque es una técnica de dispersión, no es una técnica de difracción. Así que, es muy aplicable para temas de materia blanda, como el que estamos tratando. Entonces, ¿Cómo es un SACS? Un SACS común, que se puede tener en un laboratorio, es un equipo larguísimo, que tiene entre 4 a 10 metros, de acuerdo a si uno quiere usar el SACS a una distancia prudencial, o quiere usar un SACS, que es ultraángulo bajo, que pueden tener equipos de hasta 10 metros, ¿Sí? Pero, las medidas que se hacen, toman bastante tiempo de adquisición, debido a la potencia de la fuente. Para poder hacer cinética, o hacer mecanismos de cambio, que sean muy rápidos, hay que recurrir a otro lado. Y hay que recurrir a una fuente de rayos en sincrotron, como la que hay acá, en el país vecino de Brasil. ¿Sí? La facilidad de esta, tenía 100 metros de diámetro, actualmente se está construyendo el SACS, que es uno que va a tener el doble de tamaño. ¿Sí? Los electrones giran alrededor de un anillo, y a partir de él, salen facilidades pequeñas para cada técnica que quieras hacer. Una de ellas, es esta técnica del SACS. Ahora, ¿Cómo comparo estas dos técnicas? Bueno, si yo hago DLS, la información que me brinda el equipo es directa. ¿A qué me refiero? Yo tengo la función de distribución de tamaños, hago estadística, y puedo obtener el diámetro hidrodinámico, el porcentaje de polidispersida, y el diámetro máximo de las partes. Perfecto. Directamente, yo mido en el equipo, y yo tengo una información relevante. Pero una información asociada a muchos efectos. ¿Qué opción, qué información yo obtengo con el SACS? Pues no obtengo una información directa. Obtengo estas curvas, que son casi monotónicamente decrecientes, que no me dicen nada. Entonces, ¿Qué puedo sacarle al SACS? Bueno, al SACS se le puede sacar muchísima información, pero se requiere de dos cosas. Un modelo matemático, y un software especializado para poder analizarlo. El software especializado, se puede encontrar de manera gratuita en la web, o pueden usar también Python, o cualquier herramienta de cálculo. Sí, no tiene que ser uno de ellos. Yo utilicé particularmente este, por eso lo estoy mostrando. Y un modelo matemático, que me permita describir el sistema. En el caso de las emulsiones, decidimos utilizar un modelo, que no sea geométrico, sino un modelo descriptivo global, conocido como el modelo de Guigny-Foron. Este modelo se basa en hacer dos funciones, una a valores pequeños, que depende de exponencial de menos Q cuadrado, siendo Q el vector que les mostré hace un momento, en el espacio recíproco, y otra en la siguiente zona, que depende de Q a la menos D. Estas son dos funciones que convergen en un mismo punto. Y para hacer que la función sea continua y diferenciable en todos los puntos, hay que tener un Q crítico que sea de esta forma. Es la parte matemática del modelo. Entonces, yo tomo mi modelo, todo mi software, agarro la curva, y ajusto. Y como pueden ver, el ajuste es muy bueno. El ajuste con ese modelo, para las curvas tratadas, es muy muy bueno. Y permite describir claramente la curva de Sachs. Ahora, yo puedo ir más allá. Si puedo trabajar un poquito más ese modelo, si por ejemplo puedo hacer que la intensidad total que yo recibo, de manera modelizada, sea la contribución de tres cosas. La primera, la gota de aceite que está en el core, en el centro. Segundo, la proteína que está alrededor de esa gota de aceite. Y tercero, la proteína libre que está suelta en la solución. Más una función de fondo que, en este caso, fue mínima, casi despreciable. Tomando en cuenta esto, yo puedo graficar la contribución separada de cada una de ellas. Y así tomar información de cada emulsión y de cada contribución que tiene. Aquí estamos dando un paso más adelante de lo que un equipo convencional nos puede dar. Si nosotros hacemos algunas cuentitas, podemos llegar a obtener radios de giro de la proteína libre, de la gota de aceite, y podemos hacer un montón de cálculos. Y con una función de ajuste muy buena, aquí vemos el parámetro R, que no es el coeficiente de correlación, sino es este que se usa en cristalografía, que usamos como una figura modelo para poder ver si el ajuste era bueno o no. Y el ajuste es muy bueno si es que R es menor a 0,1, y acá es menor a 0,1. Así que está muy bien. Y vamos a ver, yo hice mi modelo, obtuve resultados relevantes, y estos resultados serán ciertos o estoy haciendo cualquier cosa. Para ello, vamos a comparar ambas técnicas. Vamos a comparar la técnica del DLS, que ya me daba los tamaños, y vamos a compararlo con los resultados que nos da el SACS. Para ello, yo considero que mi emulsión está formada por una gota de aceite y una cáscara de proteína alrededor. Si yo considero que el diámetro de esta partícula es dos veces el radio de la gota más cuatro veces el radio de la proteína, tengo dos veces acá y dos veces acá, yo podría calcular cuál es el tamaño geométrico de mi constituyente de la emulsión. Y vamos a ver qué es lo que nos da. Nos da exactamente la misma tendencia. Nos dan resultados muy similares con la misma tendencia tanto para los resultados con DLS como para los resultados con SACS. Eso no quiere decir que el modelo es bueno y que ajusta bien y que tiene interpretación física correcta. Por supuesto que el DLS me da bar tamaños más grandes. Eso tiene todo el sentido porque el DLS mide el radio hidrodinámico y no el radio geométrico. Por lo tanto, este hidrodinámico va a ser un poquito más grande como se puede apreciar en esa curva que estamos viendo. Pero ahora, vamos un poco más allá. Las gotas que son más pequeñas van a tener una estabilidad superior frente a los fenómenos de migración y de agregación. Porque van a ser cada vez más afectados por el movimiento bromeano. Entonces, nosotros habíamos visto que conforme aumentamos la cantidad de azúcar aumentaba la estabilidad de la emulsión, pero no tanto. Con la caseína sí, si le tirábamos más caseína todo eso aumentaba mucho la estabilidad. Y no podíamos explicarlo. Vamos, sí podíamos explicarlo de manera molecular, pero no podíamos comprobarlo de manera experimental. Los resultados de SACS son concluyentes. Si uno mide cuánto es la superficie cubierta de esa gota de aceite por la proteína, lo que encuentra es que hay un gran cambio con la concentración de proteína, como pueden ver en los primeros cuatro casos, para concentraciones de caseinato que van de uno a cuatro, y una subida mucho menos pronunciada cuando mantengo la concentración de proteína y cambio solamente la concentración de SACS. Esto nos da un dato muy importante, que estas formulaciones permiten generar emociones muy estables sin la necesidad de la agregada sacarosa, porque la sacarosa no influye tanto en la estabilidad. Entonces, yo puedo preparar una formulación suficientemente estable, pero con un menor costo. ¿Y cómo se comprueba? Por el cubrimiento. Cuando tengo un mayor cubrimiento de la proteína sobre la superficie de la gota de aceite, tengo un mayor efecto, tanto estérico como electrostático. Y por lo tanto, la tendencia de esta partícula aglomerarse con otra se vuelve cada vez menor. Eso está discutido claramente en la literatura, pero no está del todo comprobado. Con el SACS tenemos la prueba concreta de que este fenómeno es el correcto que produce esta estabilidad superior de los emulsiones. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar sobre el estudio de los geles. Para preparar los geles, tomamos las emulsiones que habiéramos preparado, y le agregamos una cantidad fija de la delta lactona del ácido glucónico. Y aquí vamos a agregar como G, vamos a abreviar como GDL. Agitamos, esperamos suficiente tiempo y se forma nuestro gel. Porque la proteína está cargada negativamente, si yo empiezo a liberar guiones H más al medio, la proteína se descarga, pierde ese efecto electrostático y ahora puedo interaccionar con otro y formar una red 3D que es el gel. Este GDL tiene una forma cerrada porque es una lactona que se hidroliza en medio acuoso para formar la forma abierta, que es una forma protonada que está en equilibrio con su forma desprotonada que empieza a liberar H más. Estos H más acidifican el medio de manera gradual haciendo que esta acidificación sea controlada. Algo bien química sol gel conocemos como liberación controlada o control release. ¿Cómo se estudia los GDL? Los GDL se estudian por reloj y oscilatoria. Se ponen dos platos paralelos y se empieza a oscilar uno de ellos con una cierta frecuencia. La respuesta que yo obtengo está desfasada del periodo de oscilación con el que yo le di. Y a partir de ese desfasaje que hay yo puedo obtener las componentes del módulo. El módulo que va a tener como respuesta a esta aplicación de este esfuerzo de corte es un número complejo que está conformado por un módulo llamado G' o módulo elástico que tenía el comportamiento como sólido y un módulo G' que es el módulo viscoso que tenía el comportamiento como líquido. En el caso de los geles en la transición de la emulsión al gel inicialmente el G' va a ser más grande porque tiene más comportamiento como líquido la emulsión y en el gel final el G' va a ser más grande porque tiene un comportamiento más como sólido. Nosotros estudiamos el comportamiento luego del tiempo de gelificación y presentamos una ecuación empírica que permite ajustar perfectamente estos valores con un valor recuadrado muy cercano a uno y que me permite obtener un módulo que es el G' a tiempos largos o sea el G' infinito que está relacionado con la rigidez del G. si nosotros vemos como resultado de esta relojía oscilatoria vemos que a caseína constante si aumenta la concentración de sacarosa el gel se goble cada vez más rígido eso también está reportado en la literatura para emulsiones convencionales que son las que tienen los radios más grandes pero no para nanos que tienen los radios más chiquitos ahora ¿por qué ocurre esto? en la literatura se dice que conforme más conexiones hay en la red proteica más rígido va a ser el gel pero otra vez es algo que se refiere a cosas que no están del todo probadas ¿sí? es algo que se piensa pero que por lo menos en este sistema no está del todo probado y entonces ¿se deberá realmente a eso? ¿qué vamos a hacer para poder separar contribuciones? bueno acá viene el buen amigo Sachs nuevamente a ayudarnos a separar las contribuciones vamos al Sachs y como la proteína ahora ya no la puedo diferenciar entre la que está en solución y la que está sobre la gota tengo que usar un modelo que genere una estructura de la proteína porque eso es un gel y para ello voy a recurrir al modelo de Guinier-Poroth generalizado que tiene ahora en vez de dos tiene tres componentes dos componentes de manera exponencial negativa de Q cuadrado como pueden ver aquí y aquí y una que tiene como Q a la menos X tenemos dos zonas de Guinier y una zona de Poroth ahora este modelo es aplicable y está muy relacionado con el modelo fractal el modelo fractal me va a dar cuenta de las conexiones ahora ya tengo una relación con eso que yo quiero buscar y me va a permitir conocer el bloque de construcción que es el elemento que se repite en esta estructura la distancia de correlación que tiene que ver con hasta cuando tengo interacciones y por último la dimensión fractal que tiene que ver con la conectividad por supuesto para las gotas de aceite mantendremos los líneos por lo que hay como visto antes resultados primero obtenemos que los bloques de construcción son del orden de la proteína libre como habíamos visto antes esto que información nos dice nos dice que el gel que se formó está formado por la proteína que se entiende en una red y que las gotas de aceite están embebidas dentro o sea la gota de aceite con la proteína alrededor no forma parte de la estructura sino que está metida adentro de la misma forma que está metido el solvente y hay una cosa muy interesante que nos dice este modelo que todas las curras que obtuvimos tienen la misma dimensión fractal por lo tanto tienen la misma conectividad ¿qué pasó aquí entonces? aquí vemos que hay un problema con la literatura entonces si tienen las mismas conexiones no es ese el efecto que hace que un gel sea más rígido que el otro la pregunta entonces ¿cuál es ese efecto? ¿cómo hicimos? una técnica aún más avanzada microtomografía de rayos X imagínense que yo a ustedes les tomo una radiografía de frente ¿sí? y analizo esa plata los hago rotar un grado y les vuelvo a tomar otra radiografía y así sucesivamente hasta darles toda la vuelta tengo una serie de proyecciones al estilo cámara de Matrix ¿sí? de todas las fotos de ustedes alrededor de todo el ángulo si yo con un software de computadora puedo juntar todas esas proyecciones puedo reconstruir la estructura inicial de ustedes en este caso puedo reconstruir la estructura inicial del gel formado y eso es lo que se hizo estas son las reconstrucciones del gel formado ¿sí? pueden ver que esto magnifica mucho la muestra aquí en esta primera aproximación no se puede ver bien cuál es el efecto esto es lo que son uno de los planos que demuestra el equipo si yo voy al sólido de costado puedo ver que conforme yo aumento la cantidad de sacarosa como ustedes pueden ver de la A a la D desde 2, 4, 6 y 8 lo que estoy haciendo en realidad es disminuir la cantidad de espacio vacío esta tiene mucho más espacio vacío y este tiene menos espacio vacío ahí podemos empezar a apuntar en una cosa es más rígido porque tiene menos espacio vacío ¿pero por qué? aquí podemos ver claramente cuando nosotros hacemos un corte en tres planos perpendiculares que son las paredes del gel las que están cambiando pueden ver que cuando tengo poca sacarosa la pared del gel es delgada y cuando tengo mucha sacarosa la pared del gel es más gruesa entonces no son las conexiones sino es el ancho de la pared el que hace que estos geles sean cada vez más rígidos ¿cómo se puede ver en esta tablica? donde podemos observar que al aumentar la cantidad de sacarosa manteniendo la concentración de caseinato constante aumenta el ancho de pared y disminuye la porosidad o sea la fracción de espacio vacío y así fue como nosotros en el grupo de trabajo pudimos determinar cuál era el efecto de hacer que aumente la rigidez del gel con la concentración de sacarosa estaba muy teoretizado en la literatura estaba muy pensado estaba visto desde el punto de vista molecular pero no habían pruebas exactas de cómo esto se producía ahora bien con esto lo que les quiero decir es que ustedes pueden utilizar estas técnicas avanzadas para poder determinar efectos muy puntuales ¿sí? bueno por último les voy a decir cuántos trabajos se publicaron sobre este tema acá los pueden ver son seis el primero sobre emulsiones y geles de caseinato por técnicas clásicas aquí hicimos estabilidad de emulsiones por técnicas de SACS aquí hicimos un review sobre la obtención de nanomulsiones también estudiamos aquí las propiedades de las nanomulsiones de manera clásica aquí estudiamos las propiedades de los geles basados en la emulsión por técnicas clásicas y aquí lo hicimos por técnicas más avanzadas les muestro algunas cosas más que hice tengo artículos en materiales sustitutos de grasas trans películas biodegradables y dos en fotocatálisis para remover Echerichia coli y para eliminar rodamina y bueno dado que a este gordito le dieron la tesis en alimentos les dejo una gran reflexión de mi paso por Argentina que además de dedicarme a hacer ciencia me dediqué a comer estas milanesas gigantes y les dejo esta reflexión que encontré por ahí para que sepan cuánto me gustan los alimentos no hay amor más sincero que la muerte a la comida bueno y con esto termina mi pequeña charlita así que eso es todo eso es todo eso es todo amigos muchas gracias doctor Juan una presentación muy interesante pero lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas así que por favor deja tu correo electrónico en el chat por si alguien desea contactarse contigo por supuesto dejo mi correo por aquí bueno damos paso a nuestra última presentación es de Jocelyn Ramos egresada de la escuela profesional de química de la facultad de ciencias Jocelyn se graduó con el grado de licenciatura en química de la facultad de ciencias de la universidad nacional de ingeniería obtuvo el premio a mejor tesis de licenciatura promovido por el Instituto General de Investigación UNI luego obtuvo una beca de estudios para estudiar en la universidad de Canadá donde se encuentra finalizando estudios de doctorado adelante Roselyn muchas gracias por participar de nuestro evento puedes compartir tu presentación ¿Pueden ver? sí primero que todo buenas tardes con todos quisiera primeramente agradecer la invitación de la profesora Anita Valderrama por hacerme llegar a la noticia de que había estaban preparando una serie de seminarios virtuales y entonces con mucha alegría les voy a presentar hoy día mi trabajo de doctorado que en realidad el primer trabajo de doctorado que en el cual me enfoqué cuando empecé este programa entonces como título tengo la preparación de isotopómeros de carbono 13 de mi inositol para la investigación de reacciones biológicas entonces primeramente para como una introducción voy a explicar que 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 es inositol para los que no han escuchado mucho de este compuesto en realidad es una familia de compuestos que que tienen un anillo de seis carbonos como ven como ven aquí y cada carbono está conectado con un grupo hidroxilo y dependiendo de la configuración de este hidroxilo si está en la posición ecuatorial o axial se tienen diferentes isómeros de inositol ahora si bien es cierto hay nueve isómeros de inositol mi inositol es el más abundante de la naturaleza y los segundos más abundantes son silo inositol y dikiro inositol ok mi inositol tiene una función celular y es muy importante para para muchos de los organismos y los dominios de la vida se presenta en la forma libre así como ustedes lo pueden ver pero también puede ser transportado adentro de la célula ahora si bien es cierto algunos organismos transportan inositol adentro de la célula nosotros los seres humanos animales y plantas producen nuestras células son capaces de producir inositol a partir de glucosa 6-fosfato una vez que se ha producido es incorporado en las membranas celulares en los compuestos que se llaman lípidos de inositol esos pueden ser derivatizados adicionalmente formando polifosfatos y cuando este lípido sé este carbono oxígeno se rompe, se forma estos polifosfatos de inositol, que son unos mensajeros celulares, y luego nuevamente si se desfosforiliza se recupera la forma libre de inositol. Pero lo más importante o uno de los áreas más importantes aquí es cómo se biosintetiza inositol en la célula. Y este es un proceso de dos pasos. Como les indiqué, empieza por glucosa 6-fosfato y después dos enzimas catalizan la conversión de glucosa 6-fosfato en la forma abierta o lineal y forman finalmente inositol. Estas dos enzimas son fosfato de inositol sintasa y una fosfatasa también llamada IMF-PiS. Entonces, el siguiente punto sería que inositol en bacterias, por ejemplo, se puede degradar. Y estas bacterias usan inositol como fuente de energía o fuente de carbono. La degradación de inositol requiere de un grupo de genes que se encuentran en el operón llamado IOL. Y en este grupo de genes hay IOL-G. Por ejemplo, es una de las enzimas principales que degradan inositol directamente en el primer paso de esta degradación celular. Y otras enzimas luego empiezan a tener, empiezan a actuar para degradar los compuestos oxidados de minositol a otros más derivados que pueden ser reutilizados por la célula. Entonces, quiero que se enfoquen, quiero que se enfoquen en este primer paso, principalmente en la enzima IOL-G, que cataliza la oxidación de hidroxilo a acetona. Entonces, en mi laboratorio donde empecé mi programa de explorado, había unos trabajos. El trabajo pasado de un estudiante de maestría caracterizó esta enzima IOL-G en lactobacillus cácei, que es una bacteria que se encuentra, por ejemplo, en productos lácteos como yogur, por ejemplo. Entonces, lo que este estudiante de maestría demostró es que en este IOL, en este clúster de genes, había dos IOL-G proteínas o enzimas, una IOL-G-1 y IOL-G-2. IOL-G-1, él demostró que catalizaba la oxidación del hidroxilo, axial, que formaba este compuesto que se llama siloinososa. Y también cristalizó la enzima con el compuesto. Así como lo ven, estas son estructuras cristalográficas que se han reportado en la literatura. Ahora, lo que es más interesante es que este estudiante de maestría también caracterizó la actividad IOL-G-2, IOL-G-2, donde se puede ver que cataliza la oxidación del hidroxilo ecuatorial. Es como ven acá. El producto es el mismo, pero el hidroxilo que se oxida está en una diferente posición facial. Ahora, el IO-G-2 también oxidaba miinositol, ¿ok? Pero como ustedes pueden ver, oxidaba un hidroxilo ecuatorial. Entonces, el miinositol tiene cinco hidroxilos ecuatoriales. ¿Cuál de ellos es oxidado? No se sabía. Solamente se sabía que esta reacción se producía porque este compuesto NADH se puede medir por UV, absorción ultravioleta, a 340 nanómetros. Entonces, la reacción se produce, pero el compuesto, ¿cuál es el producto de oxidación? No se sabía. Entonces, ahí es donde yo empecé, donde mi trabajo empezó. ¿Cómo averiguamos cuál es el producto de oxidación? Entonces, como les dije, esta es miinositol también, pero es una diferente manera de verlo. Entonces, tiene seis carbonos, como les mencioné, y hay cinco hidroxilos ecuatoriales. Entonces, ¿cuál de estos cetonos estaría produciendo? ¿Cómo lo determinamos? Entonces, como ustedes, la mayoría de química no saben, que la resonancia magnética conectada de carbono 3 puede fácilmente diferenciar entre un carbono de hidroxilo y un carbono de una acetona, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aparece a 200 a 210 partes por nivel. Pero, como ustedes pueden ver, si la oxidación ocurre en el carbono 1, produce un enantiómetro del oxidación del carbono 3. Entonces, es importante saber cómo podemos diferenciar si la oxidación pasa en carbono 1 o en carbono 3. Y es importante también saber si es que había datos de carbono, de resonancia magnética de carbono de estos compuestos reportados en la literatura. Entonces, lo que se hizo fue enriquecer con carbono 13 los carbonos en el inocitor. ¿Pues bien? Entonces, esta es una técnica que se llama marcado isotópico, marcaje isotópico. Y lo que se hace es, como ustedes saben también, el isótopo más abundante natural de carbono es el carbono 12. Pero el carbono 12 no se puede ver por la resonancia magnética nuclear. Pero el carbono 13 sí. Entonces, lo que se hace es introducir este carbono 13 en cada uno de estos carbonos. 1 por 1. Por eso es que aquí tenemos solamente un carbono 13. Aquí el carbono 13 está en la posición axial del hidroxilo y así sucesivamente. Pero, ¿cómo introducimos este carbono 13? ¿Cómo es que se hace esa introducción? Entonces, si ustedes recuerdan un poco de mi introducción, les mencioné que el inocitor se puede sintetizar, biosintetizar en la célula por dos enzimas, ¿cierto? La primera, la fosfata me inocitor sintasa y la otra que es la fosfatasa. Entonces, usamos la misma ruta enzimática, pero con enzimas que se purifican en laboratorio. Entonces, empezando con una glucosa que ya tenía un carbono enriquecido, usamos exoquinasa que introduce un grupo fosfato en la posición 6 de la glucosa formando este compuesto. Y este es el compuesto inicial para la ruta biosintética del minocitor. Y como este compuesto ya tiene un marcado, un isótopo marcado con carbono 13. Entonces, este se va a transferir en el producto final que es el minocitor en el que estamos interesados. Entonces, eso es lo que yo hice en el laboratorio. Con enzimas, hice una ruta sintética que se llama biocatálisis, donde por medio de enzimas elaboramos compuestos. Entonces, en el paso B, después de la exoquinesa, utilizamos las dos enzimas en la ruta biosintética de minocitor para producir el compuesto y después purificarlo. Ahora, si tenemos el compuesto en diferentes partes de este carbono, de este compuesto de glucosa, entonces vamos a tener diferentes minocitoles que están marcados en diferentes posiciones de carbono. Y así empezando con diferentes glucosas que están marcadas a diferentes posiciones, generamos minocitoles marcados a diferentes posiciones. Y así creamos las seis que se necesitan. Y este es, por ejemplo, uno de los espectros de resonancia magnético nuclear de protón. Este es el minocitor sin marcar y este es el minocitor marcado en esta posición. Como ustedes pueden ver, este es el protón de la posición 2. Y cuando se agrega el carbono 13, ocurre una separación, lo que se llama splitting, debido a la conjugación con el carbono 13 que tiene, que ayuda a la separación, que provoca esta separación. Estos protones 1 y 3, que están próximos a este carbono, también se ven alterados. Como usted ve, es una separación secundaria. Ahora, lo que se hizo fue, lo que yo hice fue monitorear esta reacción en un tubo de resonancia magnética nuclear. Entonces, lo que hice es, mezclé 0.5 miligramos del minocitor que ya había preparado, que estaba marcado con el carbono 13. Usé un buffer, que aquí está la concentración. Y adicionalmente, añadí otra enzima que ayudaba a reciclar el cofactor, en este caso en el ADH. Entonces, si este X se consume, como ustedes saben, el equilibrio se va a desplazar a la formación de los productos. Entonces, con la mayor posibilidad de ver este en el espectro de resonancia magnética nuclear. Entonces, antes de mostrarle el espectro que obtuve, estas son las señales de carbono que yo estaba interesada en ver. Por ejemplo, la acetona, que aparece 200 a 210, en un medio acuoso se va a hidrolizar, se va a hidratar, perdón, formando esta forma hidrato. Que forma un pico a 95 a 100 partes por millón. Y el hidróxilo se mantiene a 70 a 80. Entonces, estos son los principales rangos, como se puede decir, donde tendríamos que analizar el espectro. Entonces, el resultado, este es el espectro de resonancia magnética nuclear que fue monitoreado cada hora. Entonces, como ustedes pueden ver, este es el carbono que estaba marcado en el sustrato inicial de inositol. Y con el tiempo, debido a la enzima que se había añadido, empieza a reducir y estos nuevos picos empiezan a aparecer, que son los productos. Entonces, como les indiqué inicialmente, a 200 y 210 se espera la formación del acetón. Entonces, esto indicaría que la marcación o el enriquecimiento con carbono 3 en la posición 5, que es la posición al frente del grupo, perdón, al grupo axial del hidróxilo. Ok. Entonces, con este pico sabemos que la acetona se formó. Luego, debido a que este pico en 95.2 también se había formado. Entonces, indica que esta acetona se estaba hidratando en el medio acuoso. Pero había este otro pico que aparece que nace con el paso del tiempo. Entonces, esto indicaría que había otros productos de oxidación. La oxidación en carbono 5 está asegurada por estos dos picos. Confirmada, perdón. Y, pero había este otro pico que no sabía que era. Ok. Entonces, no va a haber mucho tiempo para indicarles los otros espectros. Pero se concluyó que la oxidación también pasaría en el carbono de posición 3. O sea, esta posición. Y en el carbono de posición 1. O sea, esta. Pero en el medio acuoso, estos cetonas, perdón. Estas cetonas se hidratan y forman estos que se llaman dioles. Y para el caso de la primera cetona, este equilibrio es parcial. Pero para estos otros casos se descubrió que la. Que el equilibrio estaba completamente desplazado a la formación de los dioles. Entonces. Ah, sorry. En conclusión. Lo que pude hacer en este primer proyecto de mi doctorado es que se determinó múltiples, compuestos múltiples y productos de oxidación virales. Por. 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 Por esta enzima. Y revisando la literatura, me di cuenta de que este. Ese. El. El producto. El. 5 min. Minososa. Que es el. La acetona. De la producción de la oxidación por esta enzima. En. Minositor. Es un producto nuevo. que solamente se había hipotizado en otra literatura, pero que nosotros estamos, pudimos proporcionar evidencia experimental de que ese compuesto se está produciendo por la oxidación de esta enzima. Recientemente publicamos este trabajo y ustedes pueden poder encontrar más detalles si visitan esta literatura. Y para concluir, tengo mis agradecimientos. Esta es la foto más reciente de mi grupo donde estoy de investigación. Este es mi supervisor, David Palmer. Estudiantes de doctorado. Tira Watt es de Tailandia y ya se graduó. Estos son estudiantes de pregrado. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Erika, que está aquí, haciendo unos experimentos de cristalización. Y Richard, que está aquí, es estudiante de pregrado, que también trabaja con enzimas. Finalmente, agradecer a ustedes por su atención, a la profesora Anita Valderrama por su invitación. Y si ustedes tienen algunas preguntas, estaría dispuesta a responderlas. Gracias. Muchas gracias, Jocelyn, por tu presentación. Sí, tenemos un par de preguntas. Hacemos una pregunta de Rocío Espinoza. Ella dice, excelente presentación, Jocelyn. Me gustaría preguntar si las enzimas utilizadas en la biocatálisis son naturales o modificadas y si fueron adquiridas comercialmente o desarrolladas con algún grupo de colaboración. Hola, Rocío. Las enzimas, la primera exoquineza está disponible comercialmente porque es una enzima bien, muy utilizada para crear esos, para fosforilizar compuestos. Compuestos, pero las otras yo las tuve que purificar en el laboratorio. Y no he visto agentes, no he visto que se puedan adquirir comercialmente y nosotros los, yo he tenido que purificarlas para, ya, y no son modificadas en ningún, como puedo decir, en el sitio activo no son modificadas, pero son modificadas en el, en la parte externa porque tienen un, un grupo de seis imidazoles añadidos que se utiliza usualmente como una técnica para purificar la proteína por una columna de afinidad al, al níquel. Y de esa manera, pero en el sitio activo no están modificadas. Tenemos otra pregunta también de, de Rocío. Pregunta que si estas enzimas son muy caras y qué factores en general se debería considerar y consideraron para optimizar las reacciones. Muchas gracias. El costo de la exaquinaza no lo tengo ahorita, no se me viene a la cabeza rápidamente, pero no, no creo que estén muy caras. Para optimizar las, la, las condiciones de las reacciones enzimáticas usualmente es un, 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 un juego de ver qué pH es óptimo, la enzima, qué buffer, los cofactores que la enzima utiliza, asegurarse que estén al máximo para que se obtenga la mayor actividad, por ejemplo. Ah, ya esos son, serían los factores más importantes. Y bueno, la última pregunta de Ando Guzmán. Dice, el costo de la enzima purificada para el proceso de biocatálisis por 500 miligramos. Ah, la, el proceso de biocatálisis, de biocatálisis que, que utilicé, eh, no hemos producido una cantidad tan grande como, ah, 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 pero lo, lo, lo utilizamos en una escala pequeña de, y si no me recuerdo bien, era como de 5 miligramos, que es, que es, que es, que es, ah, ah, 100 veces menores de la que Aldo, ah, preguntaba. Y el costo en sí es, es una, traducir el costo de, o, o tratar de, de verificar cuánto, cuánto el costo de producir ese, eh, o de compuesto, eh, que está marcado isotópicamente es un poco difícil porque entran un montón de factores. Por ejemplo, los váperes que estás usando y encontrar el precio cada uno es un poquito complejo, por eso no podría dar una respuesta de cuánto es el costo de la enzima purificada, pero en la escala que yo hice solamente era de 5 miligramos. Listo, Jocelyn, muchas gracias, muy bonita tu presentación. Gracias, gracias a todos. Gracias. Por el día de hoy hemos terminado nuestro ciclo de charlas por los 60 años de la Facultad de Ciencias. Quisiera invitarlos a que nos acompañen.